¿Qué pasa con la costanera sur? Mucha de boca esperaba el 25 de mayo, ya no me acuerdo si del 72 o del 75, que se inaugurara, no se inauguró nunca, aunque recuerdo haber ido al cine que funcionaba allí, al autocine, a la confitería, había un tobogán gigante también. Pero, bueno, esos sueños de pibe pasaron a otras cosas y pasó a ser un negocio de muchos millones de dólares para muchos. Cuando en realidad era un comodato que tenía la ciudad deportiva, que tenía el Club Atlético Boca Juniors. Vamos a hablar de cómo están las cosas en este momento, con todo ese predio, que hubo ahí una instancia judicial que detuvo por el momento, y espero que por largo rato, el proyecto. Para hablar de esto, tenemos en línea a María Eva Kouzsovitis, que es ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Eva? Hugo Gullman. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Sí. Bueno, ahí estábamos presentando un poco el tema, ¿no? ¿Cuántos millones que se manejan, no? De un valor que tiene el terreno. Es decir, que la firma del convenio va a multiplicar por 12 la altura construida. La verdad es que, revisando un poco la historia, vos lo hacías cuando comenzó la columna, esta historia, la historia de cómo las porteñas, los porteños y el conjunto de la ciudadanía perdimos casi 72 hectáreas de tierras públicas, se remonta al año 1964, cuando el Congreso de la Nación sanciona la ley 16.575 y autoriza al Club de Boca a rellenar 40 hectáreas del río. Pero claro, había una contraprestación, que era que el Club de Boca se comprometía a construir la ciudad deportiva. Y también esa ley prohibía que estos terrenos fueran vendidos a terceros. La realidad es que el Club de Boca rellenó mayor cantidad de hectáreas del río que la permitida, y entonces en el año 89, situémoslo, en el año 89 comienza la privatización de todo el borde costero. Es en el año 89, en donde se sanciona una nueva ley, la ley 23.783, que aumenta la cantidad de hectáreas donadas, justamente para alcanzar la superficie real rellenada por el club. Declara que se ha cumplido el cargo, aun cuando la obra no había sido ejecutada, es decir, no se había construido la ciudad deportiva de la Boca, y autoriza al Club a vender estos predios a terceros. Y entonces, ya en el año 93, Boca Junior le vende este predio a la Sociedad Santa María del Plata, por 22 millones de dólares, y en el año 97, esta sociedad le vende a la empresa IRSA por 50 millones de dólares, estas casi 72 hectáreas. La realidad, y como muy bien lo mencionaste, es que de modificarse la zonificación, es decir, de aprobarse este convenio urbanístico, este predio que IRSA compró a 50 millones de dólares, a valor oficial, es decir, teniendo en cuenta el mapa de incidencia del valor del suelo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de los 50 millones por los que compró este predio, este predio costaría, solo el suelo, más de 1.600 millones de dólares. O sea, ¿cuánta plata para lobby que tienen ahí los muchachos invirtiendo para lograr la aprobación de la ley, no? Claro, la realidad es que, por un lado, detrás de esto hay un mega negocio inmobiliario con las tierras públicas, y por otro lado también, esto nos plantea un interrogante, ¿la Ciudad de Buenos Aires necesita otro puerto madero? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia ambiental, habitacional y sanitaria. Uno de cada seis habitantes en la ciudad se encuentra en emergencia habitacional. Uno de cada siete quienes habitan en villas y asentamientos no acceden formalmente al agua potable. Y la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. Por eso, a contramano del mundo, mientras las ciudades más modernas entienden que los bordes costeros son estratégicos para mitigar el ascenso de los niveles de las aguas, ya sea de los ríos o de los mares. Son estratégicos los bordes costeros para recuperar y para preservar los humedales costeros. Nosotros necesitamos generar un biocorredor costero que nos permita el ingreso de brisas desde la costa para, entre otras cosas, mitigar las olas de calor. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos amenazas naturales en el marco de la agenda climática, las inundaciones y las olas de calor. Necesitamos también plantearnos poder desentubar los arroyos que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires y para eso necesitamos tener libre el borde costero para justamente, progresivamente, ir desentubando desde las desembocaduras hasta las nacientes. Por eso entendemos que es un contrasentido. ¿Aguanta el peso de tantos edificios? Mira, la verdad es que esa es una excelente pregunta porque estamos hablando de un humedal costero. Es decir, este predio es un humedal costero, también así la justicia lo ha entendido. Por lo tanto, para poder construir torres de 145 metros de altura, seguramente vamos a tener que rellenar el humedal costero para generar la capacidad portante que pueda tolerar tamaña sobrecarga constructiva. Así que, en primer lugar, vamos a estar aniquilando un humedal costero y la biodiversidad que se implica. En segundo lugar, torres de esa altura generan unas corrientes de viento que van a generar impactos que va a haber que atender con muchísimo cuidado. Por otra parte, el relleno de los humedales lo que genera es la modificación de los escurrimientos superficiales y eso ya está probado que lo que hace es generar un aumento en los eventos de inundaciones, sobre todo en los predios más próximos. Esto va a tener un importante impacto en el barrio Rodrigo Bueno y también en la reserva ecológica. Las construcciones en Rodrigo Bueno, los nuevos complejos habitacionales en Rodrigo Bueno, tienen tan solo tres plantas de altura, que justamente coincide con esta zonificación que para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas recurrimos a la justicia para solicitarle a la justicia que suspenda el trámite parlamentario exprés que el gobierno porteño nos estaba proponiendo. Entendíamos que, además, este tratamiento exprés de la firma de este convenio estaba violando la constitución de la ciudad. La constitución de la ciudad establece en el artículo 63 que antes de tratar cualquier proyecto vinculado al planeamiento urbano hay que hacer una audiencia pública. Entonces, lo primero que planteábamos era una audiencia pública previa. Y además también alertábamos a la justicia que este proyecto estaba violando el plan urbano ambiental. Así fue como la justicia lo entendió. Y en un fallo histórico, por primera vez, la justicia ordena que antes de tratar el proyecto tiene que haber una evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública. Así que, en principio, este proyecto tiene frenado su tratamiento hasta tanto que se cumplan con los requisitos que la justicia ha establecido. Lamentablemente, en el día de ayer, ya se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de planeamiento y presupuesto en la legislatura porteña porque la legislatura no fue notificada de este fallo y el proyecto se despachó. Es decir, el proyecto ya se envió para ser tratado en el recinto de la legislatura. Bueno, esperamos que ahora que esto ha tomado conocimiento público se frene el tratamiento de este proyecto, se lleve adelante una evaluación de impacto ambiental, una audiencia pública y además el conjunto de la ciudadanía podamos organizarnos para poder defender estas 72 hectáreas de patrimonio público de lo que debería haber sido la ciudad deportiva de La Boca y que nos permita poder recuperar la costa, recuperar el humedal costero y, en el marco de la agenda climática, poder afrentar las amenazas que la ciudad tiene que son las iluminaciones y las solas de calor. Para eso es fundamental recuperar el conjunto del borde costero. Necesitamos un plan integral de manejo del conjunto de nuestra costa. ¿Sabes qué? Me pregunto algo y te pregunto, obviamente. ¿El gobierno de la ciudad no había hecho un estudio de impacto ambiental ante semejante obra? No, no hay un estudio de impacto ambiental que por lo menos nosotras y nosotros tengamos conocimiento. Y estamos hablando de una obra que va a generar elevadísimos impactos. Por eso es que la justicia lo ha solicitado. Esto, por ahí, lo que derota es que, digamos, no sé si pensarlo estrictamente, como que importan los negocios y nada más hay un desconocimiento de lo que es la mirada estratégica de qué ciudad queremos o queremos la ciudad de los negocios. Digo, vos mencionaste muchas cosas a lo largo de la nota, ¿no? El tema del desagüe, el tema del medio ambiente, no sé, son, no sé, el tema de otras necesidades previas a esto, ¿no? Entonces, ¿lo que vos crees que falla es la mirada global, el objetivo, opriman los negocios y nada más? Mira, yo creo que estamos frente a un modelo urbano que arranca allá en la década del 90, en la era neoliberal, privatista. Ese proyecto neoliberal, privatista, golpea con mucha fuerza en la década del 90 a la ciudad de Buenos Aires y pese a que tuvimos algunas experiencias progresistas en la ciudad, no hemos podido, el conjunto de la ciudadanía, discutir un modelo alternativo para la ciudad de Buenos Aires y yo creo que eso fue aprovechado por la gestión del PRO, primero Macri jefe de gobierno y luego la RETA, jefe de gobierno, para profundizar un modelo privatista en la ciudad. La realidad es que cuando uno analiza algunos indicadores de la ciudad, el resultado es muy alarmante. En los últimos años, en los últimos 13 años, hemos perdido 500 hectáreas de suelo urbano. Es decir, hemos privatizado en la ciudad de Buenos Aires 250 plazas de mayo de patrimonio común, de suelo urbano, de tierras públicas. Ahora, en paralelo, hemos sido despojados de más de 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 hectáreas eran superficies verdes. En paralelo, éramos despojados de nuestro patrimonio común. La ciudad de Buenos Aires venía experimentando uno de los procesos más impactantes de inquilinización. En la década del 90, en la ciudad de Buenos Aires, solo el 10% de las familias se alquilaban. Hoy es el 40%. En la ciudad de Buenos Aires, uno de cada siete porteñas y porteños no acceden al agua potable. Hoy, este proyecto de ocupación de la costanera, que insisto, es un proyecto que arranca en la década del 90, pero que consolida la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, requiere el proyecto de privatización, la construcción de un mega colector cloacal, que es el colector baja costanera. Es una mega obra de infraestructura que se va a desarrollar sobre todo el borde costero para garantizarle, entre otras cosas, servicios sanitarios a los mega emprendimientos inmobiliarios que están proyectados en el entorno de la ribera. Entre ellos, Costa Salguero, Punta Carrasco, y lo que conocemos como Solares de Santa María, hoy Costa Urbana. Por lo tanto, acá hay un modelo de ciudad que se consolida, que tiene que ver con el despojo. Y la consecuencia del despojo es la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana. Se ha ido reduciendo progresivamente el presupuesto en salud, en educación. En la última década, aproximadamente, hemos perdido un 10% del presupuesto destinado a salud, un 10% del presupuesto destinado a educación. No hemos podido resolver la problemática sanitaria en relación al acceso al agua potable. La ciudad de Buenos Aires es de las pocas ciudades del mundo que retrocede en materia de cobertura. Es decir, todas las ciudades van avanzando, dándole cada vez mayor cobertura en materia de agua y saneamiento cloacal a sus ciudadanos. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, lo que hacemos es retroceder en materia de cobertura. Y hoy hay un 15% de los habitantes de la ciudad que se encuentran por fuera de la cobertura formal que les permite acceder al agua, al saneamiento cloacal, a los tendidos eléctricos seguros y a la conectividad. Por eso, yo creo que acá lo que está en discusión es un modelo urbano. Y me parece que, por supuesto, estos proyectos tienen que ver con una mirada de construcción de ciudad que comienza en la década de los 90 y que se profundiza durante la gestión de Macri y Larreta. Y lo que tenemos, el conjunto de la ciudadanía, es poder generar ámbitos en donde discutir un modelo urbano completamente distinto, la pandemia nos interpela a tener que hacerlo, sin duda, en donde lo que tenemos que hacer es poder recuperar nuestros espacios comunes, recuperar el espacio público, poder recuperar y poder discutir el conjunto de las políticas públicas para que estos indicadores que han venido profundizándose de manera dramática podamos revertirlo. María Eva, te agradezco muchísimo este contacto. Fuiste sumamente didáctica en la explicación de todo lo que... No. Te agradezco mucho. Y bueno, lo seguiremos porque estamos permanentemente sobre este tema. Gracias. No, muchísimas gracias a vos y a todas y todos. Les cuento que este jueves a las 19 horas estamos haciendo una convocatoria, por supuesto, virtual, por Zoom, para justamente poder poner en común cuál es el estado de situación de este proyecto costurbana y, una vez más, poder organizar la resistencia ciudadana para evitar que sigan despojándonos de nuestro patrimonio común y de nuestras tierras públicas. ¿Te acordás cómo se pueden conectar? Mira, si buscan la página o de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria o del Observatorio del Derecho a la Ciudad, van a encontrar, supongo que dentro de un ratito o mañana, ya los flyers con todos los links para poder entrar a la reunión el día jueves. Bien, perfecto. Te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a vos. Un gran tarifo. María Eva Koussovichis es ingeniera civil coordinadora justamente de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, investigadora del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas. Gracias. 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 Gracias.